El sentimiento que yo tengo siempre que veo luchar a mi hijo es inigualable porque a mí siempre me ha gustado pelear desde muy chiquito. Y yo creo que le he enseñado buenos valores a mis hijos y más que todo nunca rendirse, siempre luchar. Si te caes, párate y sigue adelante. Lo más importante es ser humilde, respetar a todo el mundo y nunca temerle a nadie. Solo a Dios. Hola, aquí Roberto Jiménez, cuyo papá Raúl Jiménez, el Samurai Fight Center, la vengo en seminario, después del torneo ESL, en relación, gracias a Dios que es campeón anoche. Webran ha sido la única y primera marca que me ha ayudado en el deporte. Desde que tengo 14 años, he tenido el contrato con ellos y no puede ser nada malo, siempre me ha ayudado. Últimamente este año he podido viajar y competir más gracias a ellos, puedo competir en el mundial, Panamericano. Y gracias a Dios que es campeón. Este último año he tenido la oportunidad de poder viajar y competir y enseñar la arte del Jitsu. Es una cosa muy linda que he tenido, la experiencia de tener. Y cada año veo que compito más, puedo viajar más y últimamente he podido enseñar la técnica. Me siento muy feliz de poder enseñar y que el deporte siga creciendo y poder ser parte de algo. Este año he podido competir en King of the Mack y ESL. Para King of the Mack fue entrenamiento normal, todos los días entreno bien, entonces fue otro día más. En ESL las peleas eran un poco más duras, ya que eran back to back, entonces no tenía mucho tiempo para descansar. A cambio a KO TM eran peleas más relajadas y era un poco otro día más. En el ESL era más presión, creo yo. Entonces tuve que tener más cuidado ya que era sumisionado y me gustó mucho. Me gustó bajarse en las escaleras, que te anuncie el nombre. Sí sentí un poco más de presión. Las últimas tres peleas estuve ahí y escuchaba que la gente gritaba para la otra persona. Yo escuchaba Martín, Martín. Yo tranquilo, yo sé que al final lo que va a pasar es lo que tiene que pasar, que o gano o pierdo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo más lindo en cualquier padre? Ver a un hijo triunfar y más que todo ese sentimiento nadie te lo puede quitar. Ni con todo el oro del mundo pueden quitarme lo que yo estoy sintiendo cada vez que pelea mi hijo o que yo gano o que él gana. Creo que teniendo un papá de cinturón negro que me está empujando todos los días me ayudaba mucho. De chiquito nunca quise entrenar, pero siempre me escondía y él lo llamaban y me llevaba al baño y me decía vas a entrenar ahorita, y salí a entrenar. Y poco a poco aprendí a ponerme más serio. No fue hasta los 12, 13 años que me gustó el Jiu Jitsu. Y empecé a competir más, ya empecé a ganar. Y ya desde los 11, 12 años he empezado a entrenar en la clase de los adultos gracias a mi papá. Porque él dijo que tienes que hacer algo diferente para poder empujarte y poder empezar a ganar. Gracias a eso pude empezar a hacer mucho mejor en los torneos. Y no soy nada si no fuera por él. Por él y mi mamá que siempre ha estado ahí para darme cariño y apoyarme también cuando pierdo o cuando gane. Siempre está ahí conmigo. Y le agradezco todo a ellos. Si no fuera por ellos no, no podía ser lo que soy hoy día. Gracias.